Compas, concurso internacional de caballos bailadores USA 2019 en el Will Rogers Memorial Center en Fort Worth, Texas, noviembre 8 a las 5 de la tarde. Todos los amantes y competidores, profesionales y amateados de caballos bailadores tienen una cita para ir a competir. ¡Se aceptan todas las razas de caballos! ¡Los esperamos! ¡No falten premios en efectivo y una montura nuevecita de avestruz! ¡Ahí nos vemos, primo! ¿Dónde haces, compa? ¿Dónde haces ruedas? ¡Algo bien! ¡Y al bien! ¡Y arriba los caballos bailadores, compa! ¡El huracán con Palejo Aguilar! ¡Pura llevada el 50! ¡Ey! ¡Y un saludo para los hermanos Rodríguez! ¡Del Rancho La Curva! ¡Qué bonito baila ese caballo, compa! ¡Ton! ¡Báilelo, compa! ¡Pura dinastía, Macedo! ¡Y arriba, Jalisco! ¡Ey! ¡Qué bonito baila su caballo, compa Manuel Vargas! ¡Ey! ¡Va Alberto Colín! ¡Y arriba, Atlanta!